momentos nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, porque hay mucho que compartir con ustedes. Un recibo comprometedor. Documento muestra que el PAN sí pagó una firma vinculada con García Luna y socios. Una empresa de Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, asesoró al PAN, al Partido Acción Nacional, en materia de recursos humanos y le cobró un millón ciento sesenta mil pesos. Ese es el concepto que establece el contrato de GLAG Security Consulting, firmado en abril de dos mil quince, cuando el presidente de este partido era Gustavo Madero. El contrato fue firmado el veinticuatro de abril de dos mil quince por el entonces representante legal del PAN, Carlos Alfredo Olson San Vicente, actual diputado local de Chihuahua y suplente en el Senado de Gustavo Madero, de quien es cercano. Por parte de la empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública, encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, firmó Edgar Anuar Rodríguez García, uno de los apoderados de esta firma. Y no sé, mi querida Adriana, si ya tengas dos imágenes que me comparte Julio Cerroa a través de WhatsApp y son precisamente acerca de este documento. ¿Lo tendrás por ahí Adriana? A ver si lo podemos poner en pantalla. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vínculo la semana pasada al PAN con la red de contratos de García Luna. Seguramente lo tienes con las marcas de agua, Adriana, de Julio Cerroa, a ver si precisamente mostramos estas imágenes, porque le decía, la semana pasada, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vínculo al PAN con la red de contratos de García Luna que están bajo investigación. El dirigente nacional panista Meco, digo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, había desligado al partido del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón a raíz de que fuera encontrado culpable de haber colaborado con el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Nunca fue militante, no tiene nada que ver con el PAN, dijo Marco Cortés al diario español El País. Fue funcionario de un gobierno y si hizo algo mal, pues que pague por ello y punto, dijo el presidente del PAN. Bueno, pues resulta que ya tenemos los documentos. A ver si los muestras, mi querida Adriana, donde se ven las firmas. Les había estas, estas firmas. Miren nada más. Ahí está el contrato entre el PAN y esta, una de las empresas vinculadas a Genaro García Luna. El jueves pasado, cuando estábamos en el búnker para la mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que GLAG Security Consulting se constituyó en México el 12 de septiembre de 2014 como una empresa de seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería, incluso diseño industrial. Los accionistas, de acuerdo con la información, son Genaro García Luna, con el 85% y su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, con el 15%. Los apoderados son Edgar Anuar Rodríguez García, quien firmó el contrato con el PAN, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna, hermana, del ex superpolicía de Calderón. Y esto no es poca cosa, porque hay que recordar que de 2015 a 2019, GLAG Security recibió 136 millones 290 mil 858 pesos. De ese monto, 57 millones 986 mil 666 pesos provinieron del gobierno de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde trabajaba también la esposa de Raimundo Rivapalacio, ¿no? De esas cosas extrañas que uno se va enterando con el tiempo. 20 millones 200 mil pesos de operadora Grupo Gasmart, que a su vez recibió pagos millonarios de Numbaf Inc., también ligada a García Luna. El propio García Luna pagó a GLAG Security 2 millones 647 mil 204 pesos. Su esposa hizo otro por 8 mil pesos. GL en Associates Consulting LLC. Grupo García Luna hizo un pago por más de 4 millones 700 mil 400 pesos. Y el PAN, por el monto antes mencionados. Así como los pagos entre la empresa de Raimundo Rivapalacio, la esposa de Raimundo Rivapalacio. Después le doy más detalles, pero pareciera que se copian el modus operandi. Pero bueno. Gracias.